¿Qué es el Partido Demócrata en República Dominicana? Y pasado miembro del Comité Central del Partido Demócrata, presidente de la campaña del señor Biden en la República Dominicana, porque los norteamericanos que residen aquí votan aquí. Le damos la bienvenida a Leo Pérez Minaya, que además de ser miembro del Partido Demócrata, siempre nos ha ayudado a darle lectura a la política partidaria estadounidense. Y ese ahí hace una función de analista político partidario. Gracias Leo por estar en tu programa. Gracias Julito por la oportunidad de poderle explicar a la audiencia dominicana precisamente los últimos acontecimientos en Estados Unidos con los sometimientos judiciales al señor Trump. Mira Julio, ha pasado un poco desapercibido. En los últimos seis meses, Donald Trump ha sido condenado en los tribunales norteamericanos dos veces. En diciembre pasado, el 6 de diciembre, la organización Trump fue condenada en un juicio civil en la ciudad de Nueva York a pagar 1.6 millones de dólares por falsificación de documentos llenando los papeles para pagar los impuestos. Esto fuera de la 37 que tiene. No, yo no he entrado todavía en los sometimientos criminales. Estoy hablando de sometimientos civiles. Hubo un juicio civil que su contable, Westenberg, contable de la organización Trump, desde los tiempos de Fred Trump, el papá de Donald Trump, que ese sí sabe que tiene 40 años trabajando con Trump, ese sí sabe donde están enterrados todos los cadáveres. Ese fue negociar con la fiscalía y le ponen cinco meses de prisión y lo cumplió ya. Muy bien, Leo. Perdón, perdóname, para que lo incluya ahí. Pero si eso es así, y ese ha sido el peor presidente de los Estados Unidos, el delincuente más grande que logró llegar al poder, ¿por qué ustedes no dejan que él participe para que el pueblo relija a Biden y rechace a ese señor? Porque ustedes lo que están haciendo es un lawfare en Estados Unidos, usar la justicia para eliminar un candidato. La justicia ya es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Todo eso diciendo que es Biden el que está empujando para que vengan presos. No, a nosotros nos conviene. Políticamente, con Donald Trump no tiene nada que buscar con Biden, porque Biden ha hecho un gran gobierno. Fíjate, la inflación en Estados Unidos salió hace esta semana por debajo del 5%. La creación de empleo en Estados Unidos es 3.1, pleno empleo. Los asuntos, todas las aprobaciones de la infraestructura, el nivel de deuda lo aprobó, el asunto de la frontera lo resolvió. Paró, paró a Putin en la agresión que le hizo Ucrania. Aglutinó la NACO. O sea, ha hecho un gran gobierno. Y Donald Trump, con todos estos problemas, nosotros vamos de robo si el candidato es Donald Trump. Es más, es el dilema que tenemos, pero la justicia es independiente. Es decir, que si el de Florida es el candidato de Santi, ustedes no van tan fácil. Yo te voy a confesar, si es de Santi que no ponen ellos, creo que no ganen. Está muy en peligro, está muy en peligro. Pero con Donald Trump no hay problema. Pero las encuestas, las encuestas dicen otra cosa. Porque las encuestas dicen que Joe Biden y Donald Trump están compitiendo y tienen casi el mismo nivel de popularidad. Déjame explicarte, déjame explicarte. En Estados Unidos, los demócratas, nosotros solamente somos 28% de los votantes y los republicanos son menos, son 24. El partido grande en Estados Unidos son los independientes. Para donde vayan los independientes, ganan las elecciones. De hecho, hoy salió el compañero, me enseñó a ver, que hacen una encuesta. Y los independientes, el 61% dice que lo que está pasando, lo cago que en el tanto me dieron, es un asunto muy serio. Y lo que da a entender, y ya bajó las encuestas, ojo, por este sometimiento. O sea, no creas tú que el demócratas y republicanos, además es complicado, es a base de colegios electorales. Por ejemplo, Biden gana, a pesar de que gana con 7 millones de votos adicionales, que Trump solamente gana con 45 mil votos. Y tú te dices, pero ¿cómo es la cosa? O sea, le lleva 7 millones de votos adicionales, esto no es tan fácil, ¿eh? Leo, pero tú tienes un privilegio, y es que José Israel Cuello se quedó para conversar contigo. Y la pregunta que nosotros queremos hacer, siendo Biden un hombre que cuando el año que viene sea mayor que José, ¿crees que yo y que tú? ¿Tú crees que esta edad provecta no va a perjudicar a Estados Unidos? No, porque de eso sabemos nosotros, los dominicanos y Balaguer. Además, este, Julito, estamos hablando de que uno va a cumplir el año y el otro va a cumplir el año y el otro va a cumplir el año y el otro va a cumplir el año. En mayo, señores, una periodista, claro, somete a Trump porque la violó, o sea, un asalto sexual, la violó y la difamó. Lo lleva a los tribunales y Donald Trump lleva 10 años tratando que ese caso no se vea. Y ahora en mayo, señores, hace dos meses, fue condenado, en un caso civil, a pagar 5 millones de dólares por violarla y por difamarla. A la semana de ser condenado se puso a hablar de imparate, que ese juicio es una falsa, que el juez te decía cuánto. Y vino él y lo sometió otra vez por 10 millones de dólares ahora. Y ayer, el juez, ya le fijaron la fecha para el 25 de enero del 24, o sea, que en los últimos seis meses se ha sido condenado dos veces. Ahora, el caso, el caso que hablé como usted, que me invitó y lo agradezco por usted a él, es este caso que está aquí. El sometimiento a Donald Trump por haberse robado secretos, secretos de la seguridad de los Estados Unidos, después, y se le están aplicando aquí todas las leyes del espionaje, que lo voy a explicar por qué. Cuando un presidente termina un periodo, los documentos secretos pasan al archivo de la nación, donde se guardan todos esos documentos, bien guardados y bien reguardados. Donald Trump cogió y él mismo, él mismo, lo empaquetó un montón de cajas y dijo que se lo llevaran a Mar-a-Lago. Todos los documentos secretos de los Estados Unidos, estamos hablando, señores, documentos donde están, cuáles son los armamentos, el desarrollo de los armamentos, de los armamentos modernos. ¿Cómo vamos a contrarrestar si Rusia no hace un ataque nuclear? ¿Cómo vamos a contrarrestar nosotros? Si hay China que no ataca, entonces, documentos totalmente, o sea, delicadísimos. Este señor se lo lleva. Trump, recuérdate que sale de la presidencia en enero del 2021. En noviembre del 2021, los archivos nacionales notan que esos documentos no están ahí y van a reclamarle al señor Trump. Mire, entreguen los documentos. Esos son documentos del gobierno de Estados Unidos. Dicen, yo no entrego nada. Ah, usted no entrega nada. Entonces, los archivos recurren a la Secretaría de Justicia. Le dicen, mire, este señor no quiere entregar los documentos. Va la Secretaría de Justicia, y el señor Trump, entréguelo. Si no, lo vamos a someter criminalmente. Dice, bueno, yo tengo algo aquí. Y entrega una serie de cajas de documentos. Cuando los archivos, tres meses después, revisan, dicen, no, pero aquí hace falta. No ha entregado todavía los documentos. Van otra vez con la Secretaría de Justicia a buscar los documentos que faltan. Y dicen, yo no entrego nada. Y viene la Secretaría de Justicia en julio del año pasado, y lo somete criminalmente. Cuando lo someten criminalmente, autorizado por un gran jurado, ¿eh? Y por un juez. Cuando lo somete, se coge temor. Y dice, espérate, que yo tengo otro documento aquí. Y entrega más documentos. Y certifican los abogados de Trump que ya no tienen más documentos. Ya no hay más documentos. Los certifican por escrito los abogados. ¿Qué pasa? Cuando vuelven a revisar y hay alguien en Maralau y dicen, no, mire, no es verdad que aquí no hay documentos. Mira, en la oficina de él y en el tal archivo, en el store está ahí de, pues es un club social, ¿no? Ahí están los documentos. Vuelve otra vez el gran jurado, se reúne y dan una orden de allanamiento en octubre a las seis de la mañana. Para quitarle los documentos. O sea, a la fuerza, ¿eh? Cuando un juez en Estados Unidos da una orden de allanamiento, es porque sabe que ahí hay indicios fuertes, que ahí se cometió un crimen. O hay indicios de que ahí hay un proceso criminal, hay algo ilícito. Recuperan los documentos. Vaya usted a ver. Este, había desde, desde noviembre pasado, el attorney general de la nación, había nombrado un fiscal especial para investigar esos documentos. Aquí está esto, 48 páginas, muy simple, donde, donde describe todo con lujo de detalle. Señores, el, el, el procurador general de él, William Barr, en un programa el domingo pasado, dijo, si eso, la mitad de lo que dice ahí, es correcto, don Altrón está frito. El procurador de él, ¿ok? Miren, de las, no solamente se robó los documentos, sino que, sino que los mostró, aquí describe, en esta cosa, como él, ya, un, el, 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 el abogado iba a escribir un libro, se aparece en una reunión, con el abogado de él, con el abogado de él, y una, y, y una persona que toma nota, y dos personas más, él enseñándole, miren, yo aquí tengo documentos, eh, si, si, para atacar a Irán, mira, aquí yo lo tengo, pero, este, fíjate, 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 y comienza a discutirlo, con una tipa, los documentos, o sea, los, los documentos secretos de Estados Unidos, para atacar a Irán, ya, discutiendo con una gente que no tiene, que no tiene security clearance, o sea, no tiene, no, no puede ver ni esos documentos, pero no es eso, se llevó los documentos, y al club, al club este que tiene en New Jersey, reunió, a un montón de gente, y le dijo, miren, miren este mapa, ese mapa es clasificado, eh, ese mapa es, cómo Estados Unidos se va a defender en el mundo entero, espérense, no se acerque mucho, porque eso se acerque, oiga esto, le está explicando, los documentos secretos del país, se lo está explicando a un montón de gente, de un, de las elecciones, de, de, que son miembros de la campaña de él, y se lo está explicando, y le dice, no se acerquen, oh, pero venga, aquí, ¿qué es esto? No solamente se lo roba, sino que se lo enseña a personas, y él tiene que estar de acuerdo con todo lo que está haciendo Biden, no, mira, Julito, los abogados de él, cuando vieron todo esto, los abogados de él, porque a los, a los que estaban defendiendo esto, lo votó, trajo otro, cuando vieron esto, los abogados de él le propusieron, hace dos días, señor Trump, aquí no hay salida, en estos casos, fueron 37 cargos criminales, hay aquí, 36, cada cargo de estos conlleva 20 años de cárcel, cuando a ti te someten, por violar la ley de espionaje en Estados Unidos, lo que hace todo el mundo, decir, yo me dé cargo culpable. ¿Y todo eso no lo inhabilita para ser candidato? En Estados Unidos, en la cárcel, tú puedes ser candidato. ¿Cómo? En la cárcel. ¿De la cárcel? Hasta en la cárcel, tú puedes ser candidato, es más, hay precedentes. Y si ganas, ¿qué pasa? El mismo que indulta. No, 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 te estoy diciendo que una persona que esté preso, puede ser candidato en Estados Unidos, es más, hay precedentes. Porque el sistema prevé que le pueden hacer acutaciones falsas. En el 1920, Eugene Lark, un socialista, por el Partido Socialista, fue a las elecciones, estando en la cárcel, y cogió 3.5% de los votos. O sea que el Estado de Estados Unidos está de la cárcel, tú puedes ser candidato. No, no, no lo inhabilita. Pero el que estaba preso en esa ocasión era por socialista, no por ladrón. No, 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 el que estaba por socialista. Es un delito político. Sí, es un delito político. Mire, esto es... Este es un delito psiquiátrico. Sí. Son, señores, 37 cargos criminales, cada cargo eso conlleva 20 años. O sea, los abogados le propusieron, señor, los abogados de él de ahora, los propusieron, señor, vamos a hacer una cosa, vamos a negociar, coge un poco de cárcel, 3 o 4 meses, salga después y salimos de esto. Porque cada cargo de esto lleva 20 años de cárcel. Ahora, usted dice, usted dice, Donald Trump se robó los documentos. Y eso que aparecieron en el garaje de la casa, de la oficina de Biden en Delaware, él lo tomó prestado, fue. No, mira, son casos diferentes, te voy a decir por qué. No solamente Biden, sino Pence, el vicepresidente. Cuando tú eres vicepresidente del país, hay algunos documentos que tú te lo llevas para estudiar y es posible que se hayan quedado. Pero que se dieron cuenta, ay, mira, aquí hay documentos. Llamaron a la Secretaría de Justicia y a la FBI, mira, aquí hay unos documentos y fueron y se lo entregaron. Este no. Este le dijo, para que tú te quieras. Pues eso es un agravante. El delito consiste en llevarte para tu casa lo que es altamente clasificado. Y de hecho, hubo una investigación, hubo una investigación de la Secretaría de Justicia en el caso de Pence y en el caso de Biden. Y en ambos casos dijeron que no había, no había cosas. Entonces, nada, se investigó. No, pero en este caso, no. Tú estás hablando de una persona que no solamente se lo roba, sino que se lo muestra a todo el mundo. Mira, los abogados vuelven y te digo que le propusieron a los abogados. Mira, poja un poquito de cárcel porque eso es indefendible, totalmente indefendible. Señores, es que existen los audios. No la prueba. Ahora, donde le propone a los abogados, vamos a hacer una cosa, vamos a destruir todo el documento y no vamos a entrar a nada. Todo eso está grabado, señores. No es testigo, sino que lo tienen en grabación. Leo, mira, la situación de Trump ha sido muy bien debatida en la prensa. Todos sus delitos se conocen. Ahora, vamos a hablar un poquito de las posibilidades. Hay dos partidos. Esos partidos, ya hay uno que tiene su candidato, que es el presidente de Estados Unidos, va a tratar de reelegirse. El otro parece que se está debatiendo entre dos candidatos. Pregunta primero. ¿Cómo partido para el 24? Ya sale un poquito del demócrata. ¿Cuál de los dos tiene más posibilidades? Bueno, yo creo que cuando... Vamos a suponer que sea Trump el candidato. Sí. Bueno, yo supongo que no solamente este caso, ¿verdad? Estamos hablando de... Este es un sometimiento criminal federal. Pero hay otro sometimiento que se hizo en el Estado de Nueva York, que tiene 34 cargos. Estamos hablando que ya tiene 70 y pico. 70 y pico. Yo creo que cuando eso se mentire frente a los votantes, yo no creo que... ¿Y si es el otro? Si es el otro de Santi, te dije que quiere gran posibilidad los republicanos de ganar. Ok. Y no solamente está distante, hay días que están tirados por el lado de los republicanos. Bien, con esa objetividad, analizame esto. Recientemente aquí se debatió y todavía creo que se está debatiendo el tema de que un programa y un productor de radio ha causado todo un revuelo por la cantidad de seguidores que tiene, que es el caso de Alufoque. Y aquí se dijo, pero debe de tener algo, porque tanta gente que lo sigue, tú no lo puedes calificar de que... de todos los que le dicen los contrarios. Ahora, en el caso de Donald Trump, si es por donde quiera que lo toque, como persona, como presidente, con los... Mira, ladrón de documentos que no debió... como patriota, es decir, que no debió llevarse eso. ¿Por qué tienen seguidores? Mira, Julio. Ante todo, en Estados Unidos, el pueblo de la población es de gente de México. No, el 65% de la población de Estados Unidos es de México. Hay una clase de evangelistas, una clase religiosa en Estados Unidos, donde hay unos issues que son importantes para ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay gente que... los temas que los republicanos abortan, en contra del aborto, punto, eso es religión para ellos. En contra de los homosexuales, eso es religión para ellos. En contra de los emigrantes, eso es religión para ellos. Entonces, si tú reúnes esa población con una mentalidad... Un momentito, hay problema de audio. ¿Qué? ¿Le quiere cambiar el micrófono? A él. Pero cámbialo. Bueno, vamos a cambiar el micrófono, porque si no están oyendo lo que está diciendo Leo, no tiene sentido seguir. Vamos a... José, realmente, el fenómeno de la popularidad de una gente tan mala, ¿tú sabes a qué se debe? Porque yo no lo sé. Bueno, como lo describe Leo, es un problema psiquiátrico. ¿Eh? Muy bien. Es lo peor del mundo, pero ¿por qué tiene tanta gente que amenazan con elegirlo de nuevo? Mira, en la historia... Los pueblos son tan estúpidos. En la historia de la humanidad, en temas electorales, hay mil anécdotas que resuelven esa ecuación. En Sao Paulo, en alguna ocasión, había un problema de elegir un gobernador. Y había prohibiciones de partidos y cosas de esas. Y entonces llegó un ginoceronte que se llamaba Cacareco, al zoológico de Sao Paulo, y alguien regó la voz de votar porque se podía votar por un candidato no postulado por Cacareco. Cacareco ganó la gobernación de Sao Paulo, uno de los estados más grandes del mundo. O sea, esas cosas pasan, ganó las elecciones. Y lo que te estoy diciendo, José Israel, que hay una población blanca, evangelista, religiosa, que solamente, por decirle, el aborto. Ah, no, Donald Trump está en contra del aborto y ya tiene su voto. Biden no se ha llevado papeles, que dicen que se llevó unos papeles Biden también. No, yo le decía que Biden, en su capacidad de vicepresidente de Obama, tenía derecho, tenía derecho a llevarse algunos documentos para su casa, lo veía y lo entregaba, ¿no? Llévenme eso, que voy a estudiar esta noche. Encontraron algunos, él se dio cuenta, mira, hay aquí documentos, llama a la Secretaría de Justicia, llama al FBI, llama al FBI, entonces lo recogen y listo y certifican. Y de hecho, por eso, la Secretaría de Justicia formó, nombró un fiscal que investigara lo de Biden y de Pence. Y a ambos le dijeron que no, que no había cosa pecaminosa ni delito. Entonces, sí. Pero en el caso de Trump, usted lo califica de robo. Porque cuando Trump se lo llevó, él era presidente de la República. Igual que en aquel entonces, Biden era vicepresidente. Permíteme, permíteme, que tú tengas dos o tres papeles, no quiere decir que tú tengas cajas enteras, pero otra cosa, otra cosa. ¿Y cuánto email tenía Hillary Clinton? ¿Dónde lo puso él? En Mare Lago. Mare Lago es un club privado, donde se han celebrado 150 actividades, donde han entrado miles de personas. Y esos documentos estaban en una caja, en un baño, Julito. En un baño archivado. O sea, tú sabes una cosa, que aquí hay personas que van a un baño y se sientan a hacer su necesidad y siempre necesitan que leer a veces, ¿verdad? Hay mucha gente que se pone a leer ahí. Estaban los documentos ahí, secretos de Estados Unidos, los secretos nucleares de la nación, ahí, y él ayudando, y él ayudando, porque no solamente que se llevan los documentos, eso es obstrucción a la justicia. Donde Donald Trump está acogido, es cuando se combina con sus abogados y dice, destruya los documentos. Destruya, y no se lo entrega a la Secretaría de Justicia. Es peor la obstrucción para no entregar los documentos que el hecho de robárselos. Y esto todo está documentado ahí. Entonces son casos muy diferentes, hermano. Tú estás hablando de un presidente que se ve un documentito a este, dando orden a los abogados, que quemen los documentos. Julio, esa era la cosa. Pero, señores, eso, Julio, Julio, mira, eso no es nada para el caso que viene. ¿Cuál es ese? El caso del 6 de enero, lo desórdenes que hizo. Mira, esto fue lo del Congreso. Mira, este Congreso, el Congreso de Estados Unidos, durante un año, hizo vista pública en una, el Congreso en un comité bicameral de demócratas y republicanos. Mira el informe que sacó. Mira ese informe. Y el resumen ejecutivo tiene 381 páginas. El resumen ejecutivo. Con estos documentos, por ahí viene el sometimiento de lo desorden que fomentó el 6 de enero. Y yo quisiera que la gente entendiera esto. Donald Trump pierde las elecciones de noviembre del año 20. La pierde. Y es el primer presidente en 248 años que desconoce los resultados. Pero está bien, él lo puede desconocer. Y él no lo puede aceptar. Lo que él no tiene derecho es llamar a la insurrección nacional. Y el día 6 de enero reúne una masa de gente. Llama a la insurrección nacional que asalten el Capitolio. En ese proceso hay siete policías muertos. En este momento hay 600 personas en la cárcel por ese desorden. Y él fue quien lo propició. Totalmente. Ajá. Julito, el 6 de enero él reúne en la avenida Pensilvania una turba de fascinerosos. Por cierto, una turba del All Keepers, un grupo paramilitar. O sea, este señor ha llamado a los un grupo paramilitar por encima de las puertas armadas de Estados Unidos que asalten el Capitolio para impedir para impedir que en una sección conjunta del Congreso la Cámara de Diputados la Cámara de Representantes y el Senado certifiquen la victoria de Biden que vayan, que busquen a su presidente e impidan que certifique el triunfo de las elecciones. Señores, que un presidente de Estados Unidos llame la insurrección nacional que eso no va a ser castigado. Mira, ese expediente viene y si aquí lo sometieron a 37 cargos, aquí lo van a someter a 80 cargos. Carlos, Cristino, José Israel, si tienen algo más que preguntarle al señor León Pérez Minaya. Que el señor Pérez Minaya me explicara algo, no solamente, no tanto político ni de Trump ni de Biden ni de republicano ni de demócrata. ¿Cómo es posible que en plena era digital estemos hablando de papeles? Es decir, porque hay un mecanismo encriptado de seguridad, porque si me hubiera hablado de que Trump le dio la clave de un acceso a una cosa a la gente que iba al club de beber cerveza, yo creo que también era más adecuado como con la época actual. Yo creo que podría ser así. Y otra cosa en un momento en el cual estamos hablando también de paramilitares y turba, en un país donde todo el mundo puede portar un arma. Ayúdenme a entender la sociedad norteamericana en esos dos aspectos. Mira, ¿cómo te digo? La sociedad norteamericana, a mi entender, el pueblo norteamericano está totalmente dividido, políticamente. Políticamente está totalmente dividido. Y los, se muestra hasta en los resultados de las elecciones. O sea, cuando tú ganas por 45 mil bondos, tú dices, bueno, no importa que sea por colegios electorales o un bondo penal, la sociedad está dividida. Y se está radicalizando. Ojo. O sea, la intolerancia que hay contra los inmigrantes. La intolerancia que hay con las personas que son homosexuales. Un grupo de personas que no quieren que se implementen programas sociales. que quieren que el seguro social que reciben los viejitos sea eliminado. O sea, este, y no solamente yo diría que en nuestra nación está dividido. Si tú coges en Francia, por ejemplo, vamos a coger en Francia, Marine Le Pen contra Macron, van a las elecciones y ya están peleando. Marine Le Pen por poco le gana a Macron. Si tú vas a Italia, Italia viene a la derecha y le gana a la derecha. Ok, ahora se está decidiendo más una supremacía de un grupo que la supervivencia como nación y como potencia. Yo voy más, yo voy más. Cuando un presidente, nosotros hemos hecho un experimento de 248 años democráticos. Cuando un presidente desconoce en las elecciones, las próximas elecciones que vienen están en juego el proceso democrático. Ese experimento que hicimos hace 248 años. Hay una pregunta que es natural que se te haga a ti. ¿Por qué Estados Unidos, gobernado por los demócratas, mantiene en Santo Domingo una embajada vacante? Mira, ok. Porque tú serías un excelente embajador de los Estados Unidos. Sí, este, de hecho, mucha gente se ha quejado porque es que no hay un embajador aquí. Esa es la, si no hay un DCN, Deputy Mission, o sea, el número 2. No, Biden nombró, cuando él llegó, él nombró un embajador. Sí. Lo que pasa, vuelvo y digo, que los poderes allá son independientes. Ese nombramiento tuvo que ir al Comité de Relaciones Exteriores que preside Bob Menéndez. Y no recasaba. Y ese, y ese comité no vio con buenos ojos ese nombramiento. y el presidente tuvo que retirarlo. Ya. Ok, él lo nombró. Eso, o sea, no es que no lo nombre. Después, tengo entendido que se trató de buscar con el, la Casa Blanca que el Comité de Relaciones trató de buscar una fórmula y el comité recomendó a alguien y la Casa Blanca no lo aceptó. hay cosas, hay cosas que, que pasan, este, pero, esta administración sí lo no. Sí, pero han pasado tres años. ¿Eh? Han pasado tres años. No, y van a pasar más. Sí, mira, y yo creo que hay, ahí no sé, fíjate, y hemos, por ejemplo, en el caso, yo también quiero explicar una cosa con el caso de Haití. Este, aquí había un funcionario que era el DCM, ¿cómo se llamaba él? Dan Foote. Dan Foote es una persona que es una leyenda en el servicio exterior de Estados Unidos. Él se fue aquí por mucho tiempo el DCM. Este, cuando pasa lo de Haití que matan al presidente y comienza esa ganga, un montón de gangas dominando eso, Estados Unidos nombra a Dan Foote en Haití. Un tipo experimentado venía de Colombia, venía de Afganistán, de unos sitios, sitios calientes, ¿no? De Colombia venía. Dan Foote lo primero que hace es que dice aquí se necesitan cinco mil hombres. aquí mismo, ahora mismo, que Estados Unidos lo que sea, tenemos cinco mil porque yo no puedo dirigir este país vestido dentro de un fuerte, de una casa. Yo no puedo salir ni a la esquina y dice que hay que mandarles cinco mil y el Departamento de Estado no lo pasa ni en la casa. Y tú dices ¿por qué? Mira, hay coincidencia. Fue la semana esa que Estados Unidos sacó cinco mil tropas de Afganistán, sacó cinco mil, es decir, políticamente no es posible sacar cinco mil tropas de Afganistán y mandar cinco mil tropas a Haití. Eso no pasa políticamente, ¿ok? Y él renunció, él renunció y renunció a Dan Foote. Hubo que votarlo. Gracias, Leo. Gracias.